¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo voy a empezar? ¿Cómo realizaré tu vida? ¿Le ganó lo único que sé? No sé quién soy, de dónde vengo y voy, no sé por aquí, ni de ti, ni de ti Si no resistas, solo tu vida de mal, no voy a pensar que nunca me serás, ni de ti Mira que, ya que, ya que, ya que, ya que, ya que enamoré Voy a ser feliz, con tu amor, te lloré, te lloré, te lloré Sin cariño, sin cariño, sin cariño, sin cariño La reacción, sin enamoré, voy a ver por ti una vez la luz Y me besaré, de la soledad, con tu vida de mi amor Amor, te lloré, te lloré, te lloré, te lloré, por ti una vez la luz Sé tu vida divertida, de ti, ni 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 de ti De pensar que nunca nos harás De mi enamorarte Mira qué Viaje de mí, enamorezco Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré, me hicieron todos Dedicaré a ti, mi enamorador El día que de ti te enamoré Voy a ver contigo una vez la luz Y me desharé en esta soledad Y me desharé en esta soledad Y me desharé en esta soledad De mi, de mi, enamorarte Enamorarte Cuando me enamores de mí La mujer más feliz seré De mi, de mi, enamorarte Enamorarte Necesito tu cariño Hoy necesito tu cariño De mi, de mi, enamorarte 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 De mi, enamorarte Te lo suplico yo, mi bien Te lo suplico yo, mi, enamorarte Te lo suplico yo, mi, enamorarte 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 Desde que te vi A primera vez también chulé Enamorarte 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 Para mi serió un placer Enamorarte 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 Para realizar mis sueños Dime qué tengo que hacer Escribeme Enamorarte 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 Ay, mi bien Te necesito En mis brazos Te quiero beber Enamorarte 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 ¡Qué lindo cantan ustedes! Buenas noches, Carolina. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Un placer inmenso, un gran animal de gracia. Y es un inmenso placer estar aquí nuevamente con ustedes en Navidad, en Verano, siempre. Hoy hace un calorcito bien chévere hoy, así que hay un cariño especial aquí. Bueno, la vamos a pasar de show. Ya nuestro cantante hizo como a Paulina Rubio, se trajo un abanico, mira ahí. Un abanico. Manuel, ¿de dónde es ese abanico? ¿En tu casa? Dos y medio lo estoy vendiendo, dos y medio. ¿Seguí, cómo lo compraste? Nada, de verdad que muchas gracias a nuestro honorario alcalde José Carlos Japonte, por habernos invitado. Estoy esperando que llegue por ahí para subirlo a la tarina y hacer lo que siempre sabemos hacer, que es música. Quiero hacer un tema que grabé hace más de veintipico de años. Nunca salió de la luz pública, pero tiene un mensaje bien grande para mí. Es una plena. Espero que la cante con nosotros. Es una plena de nuestros abuelitos, en la voz de Moner Collazo. Y dice más o menos así. Estando contigo, me olvido de todo y de mí. Parece que todo lo siento teniéndote a ti. Y no siento este mal que me hago bien y que llevo contigo. No quiero morir. 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 Son las zonas que van con el tiempo Y me acuerdo que llevo en mi pecho Una herida mortal Yo contigo siento el sonado De la niña y el viento Porque llevo en mi pecho Como un pasecán La voz en tu pelo parece Una estrella en el cielo Y en el viento parece Un acento a tu voz musical Y parece un destello de luz La medalla en tu cuerpo Al menor movimiento El vuelvo a lanzar Yo contigo siento las zonas Que van con el tiempo Y me acuerdo que llevo en mi pecho Una herida mortal Yo contigo siento el sonado De la lluvia y el viento Porque llevo en mi pecho Como un pasecán Como un madrigal Con tu amor en mi pecho Como un madrigal amor Tu amor en mi pecho Y es que estoy enamorado de ti Y estoy satisfecho Como un madrigal amor Tu amor en mi pecho El cuantito allá en el campo Es en nuestro lecho Como un madrigal amor Tu amor en mi pecho Y si no me haces caso Estoy desecho Como un madrigal Tu amor en mi pecho Y si no, si no te veo en el día Yo te tiro más trecho Como un madrigal Con tu amor en mi pecho Como un madrigal amor Así lo siento Como un madrigal Como en mi pecho Todos te quieran tener Te quieran tener Como una vida Como un madrigal Como en mi pecho Como un madrigal amor Como un madrigal amor Así lo siento Como un madrigal amor Como Madrigal, tu amor en mi pecho Como Madrigal, amor, aquí en mi pecho Como Madrigal, tu amor en mi pecho Sé que estoy enamorado de ti y yo lo compro Como Madrigal, tu amor en mi pecho Si no me hablas que toma delido, termino malento Como Madrigal, tu amor en mi pecho Ay, que me hiciste mujer, pero que me has hecho Como Madrigal, tu amor en mi pecho Como Madrigal, tu amor en mi pecho Como Madrigal, tu amor en mi pecho Ahí es, ahí es Ahí es, para los enamorados Marocollazo, le hago un vocal Que cuando es pequeño las escucha y Trasciende generaciones Con canciones que Que le llegan a uno al alma Y esa canción no se llama Madrigal Honestamente El título es Cuando estoy contigo El tema de la canción Y siempre que Tenemos la oportunidad de De viajar Fuera de nuestra islita Siempre Hay un tema que Que nos identifica Un tema que Que nos piden Y Tienen los cuantos años Me gusta Cuando Nos invitan a hacer música Traer cosas Del pasado Porque hay canciones que Trascienden Y Yo espero que esta La canten con nosotros Y Un solo bien destacado En el Trombón de Vara Del maestro Alfredo Torres Dice más o menos así ¿Quién es? No Uy Pero ¿Quién es? ¿Quién es? Soy Boricua, soy Boricua, soy Boricua, soy Boricua. Yo vine pa' la ciudad en buscar de nuevo ambiente. Yo llegué a Catanolí, en buscar de nuevo ambiente. Mi tiempo aprende en mi cantar, me junto mucho a la mente. Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua. Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua. Cada vez que yo me canto, me dejo y me lo sabe. Cada vez que yo me canto, me dejo y me dejo y me lo sabe. Y es que yo traigo el saúl color, y también traigo la llave. Soy Boricua, soy Boricua. Soy Boricua, tú lo sabes, soy Boricua. Soy Boricua, mi amor es Puerto Rico. Para mis vidas no existen algo. Nací en los labios, nací en los labios, en el centro de mis vidas. Nací en los labios, en el centro de mis vidas. Yo soy boricua de sangre y corazón ¡Arriba! ¡Ese es el nuevo país, se me lo viene! Soy boricua, uno sabe, soy boricua Y vengo, y vengo, y vengo, y vengo Soy boricua, una montaña con mucho sentimiento Soy boricua, sale loco de contacto con su cargamento Soy boricua, levantando, levantando, levantando El camino lindo que va llegando Soy boricua, para los muchachos de ese vuelo Y yo me vengo a saludar Los muchachos de los micrófonos me están vacilando Soy boricua, de la quinta y la cuarta Los muchachos de la noche Soy boricua, boricua Boricua, boricua, boricua Boricua, 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 boricua En el monte entero El que no sabe que te quiero, boricua Boricua, boricua, te quiero Ahora te quiero Ahora sí ¡Poricua! ¡Sí! Soy boricua, 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 boricua Sí, 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 sí Y que quede claro que los públicos, donde quiera que vamos, nos dejamos sentir. Estamos dejados así por todo el mundo. De verdad que saludos a los muchachos de Willy Rosario, que ya están por ahí, locos por entrar a la cancha de dicha alternidad. Bueno, hemos pasado unos cuantos añitos bien difíciles, años que uno no quiere recordar. Pasamos la grabadilla, los terremotos, la pandemia. Y en este lapso de años hemos perdido grandes amigos, grandes familiares. Y yo perdí un gran amigo. Y quiero hacerle un pequeño homenaje aquí, que es uno de los mejores, si no mejor arreglista de salsa que ha tenido Puerto Rico. Y he invitado a su hijo para que haga un buen lío con nosotros, de algunos de sus éxitos. Porque siempre uno sabe de las canciones. ¿Quién es el cantante de orquesta? Pero nunca sabemos quién es la mente maestra que trata de todo eso. Así que yo quiero un fuerte aplauso para el maestro Tommy Villarini y a su hijo, para que haga un pequeño Merli, de los éxitos. Y que ustedes lo canten con él. Así que, quedan en buenas manos. Carola, buenas noches, ¿cómo estamos? Aníbal, muchísimas gracias, hermano, para hacer esto. Definitivamente nos sentimos contentos por esta oportunidad de estar en Carolina. ¿Dónde está la gente, Carolina? Carolina, estamos activos. Gracias, muchachos, gracias a todos. Vamos a hacer un Merli de algunos de los éxitos que hizo mi señor padre, Tommy Villarini. Se cumple en tres años que ya se mudó de barrio. Lo extraño todos los días. Y máximo, mis hijos que están aquí, Daniel y Oscar, que hablan mucho de abuelo Tommy. Así que, para ellos es muy importante y muy agradecido que estén ellos aquí con nosotros. Así que, esto dice así. Dale, dale, vamos, 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 vamos. Si te vas a ver, cante conmigo, ¿ok? Dice él. Es una cena incontruza, que a plato fuerte no llega. Solamente un entrado, vas a volcar, que no me llena. Es una cena incontruza, que a plato fuerte no llega. Solamente un entrado, me vivió, que no me llena. Carolina, con la mano. Pa, 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 pa. ¿Qué dice así? Es una cena incontruza, que es que es tu forma de amar. Es una cena incontruza, que es una cena incontruza. Tu estilo no es tan de moda y mira, muchacha no se sin usa. Es una cena incontruza, que es una cena incontruza. Ve, 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 ve. ¡Ve, Diego! Y se sabe que te va a cantar con nosotros, por favor. Y cuando me haces caricias Caricias prohibidas Capaces de mover Montes y colinas Que sienten tu cuerpo y Casi sin ganas Transborda tu alma A uno de cuentos Caricias que te hacen Olvidar el tiempo Y volar y volar Pues si fuera un rato El viento Estalla loca Que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho ¡Viva usted! ¡A nivel de gracias, hermano! ¡Muchísimas gracias, hermano! ¡Sí, señor! ¡Y el cabrón, ¿cómo dice? ¡Muchísimas gracias, hermano! ¡Muchísimas gracias, hermano! ¡Muchísimas gracias, hermano! ¡Muchísimas gracias, hermano! De tal manera de deseo que me siento perdido Estoy enviciado por tu cuerpo No sé si estoy riendo ¡Muchísimas gracias, hermano! ¡Muchísimas gracias, hermano! Aquel viejo model Calle de cuerdo de aján que dice mujer Tú me llevaste a existirlo pero después fuimos cayendo A tu sabismo que pretendes esconder Aquel viejo model De mujeres luces de todos el peor Con balación lo creía nuestro amor Se asoman lágrimas que brindan al caer Querido amigo En nuestro lugar No se quedaron tantos recuerdos Tú te negabas y tú insistiendo Pero a los dos cediendo de ese amor En nuestro lugar No se quedaron tantos recuerdos Que nos dicen mujer Eso que quieres olvidar nena Y no has podido Música Y entonces Vivir la luna negra Esa noche Más de gente perdida Te dejaste alucinando Y hasta hoy no me he curado Y mi la luna negra Y mi vida también Más de gente perdida Y abracen lo que se siente en el dolor, lo que se sufre por amor Erran una alegría como mis penas que perdí Pero aún me queda la esperanza de ver tanta nueva junto a ti Estos son algunos de los éxitos que hizo muy bien Llegó este para ti, el aplauso Muchísimas gracias Gracias Aníbal Oscarito Villarini Uff, que gratos recuerdos me dan todas esas canciones Uy, uy, uy Este Ajá, ok Vamos a hacer un tema y hacemos una pequeña pausa Bueno